Muy buen día a toda la República Mexicana, que nos vea en el canal 628 de Local News de Sky, con mucho gusto los saludo como todas las mañanas. Y vamos a ver juntos la imagen, el mapa, donde nos indica qué fenómenos está afectando al momento en la República. ¿Por qué tenemos una zona de inestabilidad con un 30% de desarrollo ciclónico? Aquí la estamos observando en el mapa. Y, bueno, esta baja presión va a estar generando gran aporte de humedad hacia las costas del Pacífico, incrementando la probabilidad de lluvias, bueno, desde Guerrero también hasta, bueno, toda esta zona. Mucha atención porque va a estar interactuando con una, bueno, un canal de bajas presiones, una línea de convergencia que la vemos muy larga, la vemos extendida desde la Unión Americana, cruzando por la zona de Sonora, del estado de Sonora, pasando por Sinaloa hasta llegar al occidente de nuestro país. A lo largo de todo su eje se incrementa la probabilidad de precipitaciones de carácter ligero o moderado. Mucha atención con estas lluvias hacia esta área porque va a estar interactuando con el flujo de humedad proveniente del Pacífico y las lluvias mayormente fuertes e intensas se van a presentar en esta zona de la República Mexicana. Va a llegar la onda tropical número 28 de la temporada y toda esta zona de inestabilidad lo vamos a mantener en estrecha vigilancia. Es muy importante mantenerse informados aquellos que nos están viendo desde aquella zona de la República Mexicana que se mantengan el pendiente del pronóstico del tiempo en estas próximas horas y días. Bueno, continúa este canal de bajas presiones afectando gran parte de la península de Yucatán. El día de hoy llueve en casi toda dicha península hacia la zona del sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Mucha atención también en Quintana Roo, Campeche, toda la península de Yucatán. Bueno, mucha atención con esto. ¿Por qué? Porque estas lluvias, sobre todo el día de hoy por la noche, pudieran estar intensificando y estar acompañadas de hasta tormentas. Y atención con esto, una zona de inestabilidad, una baja presión aunada, un canal de bajas presiones proveniente, bueno, ya vimos, del norte de la Unión Americana, con un 10% de desarrollo ciclónico, todavía se encuentra lejano de las costas de Tamaulipas. Se prevé que esté afectando mayormente a la costa de Estados Unidos, pero como quiera también hay que mantenernos muy bien informados para ver qué va a estar pasando con esta baja presión. Como le digo, probabilidad de lluvias que se mantiene para estos próximos días y hasta el fin de semana largo, muy, muy agradable. Solamente el domingo es que cuando ya indica que se incrementa la probabilidad de lluvias a un 40%. La tormenta tropical Orlín, que ya continúa su desplazamiento, alejándose, no representa ningún riesgo en el territorio mexicano. También la depresión tropical Julia, que ya estuvo impactando a la Unión Americana en esta área de nuestro mapa, también no representa ningún riesgo. Condiciones favorables y estables y cielo despejado y soleado hacia la mesa norte, franja fronteriza de nuestro país. Hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo porque se esperan termómetros cálidos, calurosos a muy, muy cálidos. Hay que mantenernos bien humectados, hay que protegernos de los rayos ultravioleta, hay que tomar suficientes líquidos para no ser afectados por el calor. Esta es la información hasta el momento, no sin antes recordarle que usted puede seguirme en mi cuenta de Twitter para resolver cualquier duda o pregunta con respecto al pronóstico del tiempo, no solamente en nuestra zona conurbada, sino en cualquier parte de la República Mexicana. Le invito a que me siga, es arroba marseunda, así de fácil, arroba marseunda. Aún hay más detalles de la información, no se lo puede perder más adelante. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Convanecimos el día de hoy, 15 de septiembre, al momento 26 grados centígrados, sensación térmica de 28, humedad en un 94%, punto de rocío 25 grados centígrados, oleaje reportado por Cámara Tener puerto con una altura totalmente estable, dos o tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando en total y completa calma y la presión atmosférica en los 1014 milibares. Hoy iniciamos nuestro día tempranito viendo el orto a las 7 de la mañana con 18 minutos y el ocaso de la apuesta será a las 19 con 33 minutos. Tiene planes para este fin de semana largo, estoy segurísima. No se puede perder la siguiente sección del pronóstico del tiempo. Continuamos con más. Ya estamos de regreso y vamos a ver las condiciones para estos próximos tres días. Como les decía, baja probabilidad de lluvia, solamente aumenta hacia el domingo hasta llegar en un 40%, pero serían lluvias solamente matinales, lluvias ligeras y dispersas, con una mínima entre los 25 a 26, pero ya sabe que hemos estado amaneciendo con sensaciones térmicas de hasta 28 a 29 grados centígrados. La máxima entre los 32 a 33 y, por ejemplo, el día de ayer alcanzamos sensación térmica de 38 días, muy bochornosos, calurosos. Tome medidas preventivas con respecto al sol y el calor, se espera un cielo parcialmente nublado, totalmente despejado y soleado para viernes y sábado, ya sabe, lluvias matinales durante el domingo. Continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días.